El señor Alberto Mateo, ¿qué dice? Doctor, chica, Dani, ¿cómo están? Vamos a los libros, que es lo que nos trae por supuesto aquí. Dos libros para los más chicos. Buscando a Dori, la novela y Soy Luna. El campeonato de roller. Estos dos libros son seguramente, usted dirá, pero esto es para los chicos, sí, esto tiene que ver con los chicos, porque muchas veces no tenemos con qué engancharlos, en qué lectura. Vieron la película de Dori, están viendo la serie de Soy Luna y se pueden enganchar, y de paso, con un buen libro. Muy bien. Hoy estamos pensando mucho en la independencia argentina, y les recomiendo este libro de Esteban Domina. Independencia Argentina. Creo que es un libro fundamental. Domina deja claro algo que muchas veces tenemos duda, ¿no? ¿Qué pasa con el 1810? ¿Por qué recién en 1816, un 9 de julio, se declara la independencia? ¿Y por qué recién se hace real para el año 1824? Esteban Domina, la independencia argentina, recomendado, sobre todo en esta fecha, y para saber un poquito más allá de lo que nos cuentan. Muy bien. Tengo el técnico, Dani, de la selección argentina. ¿Quién? A ver si te gusta. Oh, Arrigo. Arrigo Sachi, fútbol total. Una figura extraordinaria. Lo que dice Arrigo Sachi me suena, no solo 5 años técnico de Italia, sino que además el equipo del Milan, ese de Gullit, Van Basten, un equipazo tenía el Milan. Un equipo tremendo. Dos veces campeón de la Copa Intercontinental. Arrigo Sachi, fútbol total. El técnico, 70 años tiene ya, era un chiste, lo de ser técnico, pero es un libro para que usted repase una de las historias de los grandes técnicos del fútbol mundial. Así es. Sigamos, aprovechando de fútbol y aprovechando que estamos hablando un poquito también de grandes hechos. 1986, la verdadera historia. ¿Qué fue lo que pasó realmente en 1986 en el Mundial? Dicen que durante la fase clasificatoria, hicieron una reunión, Dani, no sé si sabías vos, adentro del vestuario, ya clasificada para la segunda fase argentina, dijeron, chau, Bilardo. ¿Quiénes? Los jugadores. Se reunieron y dijeron chau. En el libro de Maradona, que estuvimos presentando hace poquito, Mi Verdad, Mi Mundial, Maradona dice, nos reunimos y dijimos, chau, se va de acá, Bilardo. Pero en pleno mundial, ¿cómo? Sí, en pleno mundial. Son algunas de las tantas cosas que cuenta este libro, 1986, la verdadera historia del Mundial de Fútbol. Anoche le dieron un abrazo a Maradona y Bilardo después de muchísimo tiempo. Sí, falsetti. Sí, así es. Bueno. No se la cree nadie esa, con muchos flacos. Sigamos. Este libro interesantísimo. ¿Cuál es, Alberto? Este libro es un libro de esos que voy a recomendar y se lo voy a recomendar varias veces. El libro de Elizabeth Kubler-Ross, La muerte, un amanecer. Este libro sabe que tiene que ver con las pérdidas. Cuando uno se le muere un cerquediro, la muerte, ¿cómo lo afrontamos? ¿Qué es esa vida? ¿Qué es lo que viene después? ¿Cómo después, Mateo? Si la vida es esta que vivimos, ¿está seguro usted que es la única vida que vivimos? No, no estoy seguro. La muerte, un amanecer. Elizabeth Kubler-Ross, un libro que le va a ser bien al alma. Se lo aseguro, es muy recomendado de este mes. Y por último, señor, está preparando todo hoy para la gran fiesta de la comida. ¿Qué es eso? Locos por el asado. ¡Oh, muy buen! Va a ser el libro. Bien, 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 bien. ¿Qué tiene este? ¿Por qué te podría ser el libro normal de asado? Me encantó. Normal, mire, mire. Mirá. El costillar al asador con salmuera. Tremendo. Ojo de bife con costra. ¡No! Mirá. Bocaditos. De entraña. De entraña caracol. Pero me quedo ahí, ahí. Abajo, abajo, abajo. Vamos a ver, ahí está la comidita. En la otra página, vamos a ver abajo de todo, que hay un código QR, más a la derecha. Sí. ¡Ay! Ah, mirá. ¿Cómo preparamos este plato? ¿Cómo se prepara, Alberto? Bueno, cuando usted con su teléfono celular va a este código QR, le muestra el video de YouTube de cómo hacer ese paso a paso filmado. Bárbaro, para hacer el chimichurri, para hacer las ensaladas, para hacer cosas secretas. ¿Por qué la empanada queda también? ¿Por qué la papa asada queda también? ¿Por qué, Alberto? Entre el código QR y el video de loco por el asado. Son solo algunos de los libros que tenemos para este mes, doctor. Gracias, Albertito. Y lo importante...